Como un milagro, catalogaron a algunos de los conductores que no hubiera víctimas fatales en el accidente ocurrido el día de ayer en el municipio de Piedecuesta. El lente nocturno preparado para todos ustedes, el siguiente informe. Pasada las 5 de la tarde del día de ayer, sobre la vía que conduce de Piedecuesta a Bucaramanga, exactamente en el sector de San Carlos, 21 personas resultaron heridas de gravedad. Según el reporte de Tránsito y la Policía Metropolitana, un tractocamión que iba cargado de carbón, al parecer, perdió los frenos y colisionó con 10 automóviles y 2 motos. Sufrió un accidente destruyendo casi 10 vehículos y 2 motocicletas. De momento, la información que tenemos es que teníamos 14 heridos, 4 de los cuales estaban graves, pero al parecer ya están fuera de peligro. Personas que fueron testigos del accidente hablaron que el impacto causó pánico entre las personas que transitaban por el sector. Después de que el tractocamión colisionara con todos los automóviles, decenas de personas llegaron al lugar para ayudar a los heridos. Algunos quedaron tendidos en la carretera tras el impacto contra sus vehículos. Fue necesaria la presencia de la Policía Nacional, Defensa Civil, bomberos de Piedecuesta, ambulancias para auxiliar a las víctimas. En este momento acudieron, en este accidente acudieron 5 unidades con una ambulancia. Pues en el momento del accidente lo que supimos fue que habían ingresado en pánico, había mucha gente que estaba, por lo que había muchos heridos. Gracias a Dios se atuvo a atender rápidamente el accidente y se fueron evacuados. Cuatro de estas personas fueron trasladadas a la clínica de Piedecuesta, 17 al Hospital Internacional, incluyendo dos menores de edad. Según reporte de los centros asistenciales médicos, todos están fuera de peligro. La vía estuvo cerrada por más de cuatro horas, mientras las autoridades de tránsito realizaban el croquis del accidente. Lo bueno hoy queda en evidencia. No hubo víctimas fatales de este accidente de tránsito. Un llamado de atención para que en esta Navidad, ya que se acerca la noche buena, nunca hagamos esa mezcla fatal de gasolina y alcohol y recordemos que siempre hay una familia esperándonos en casa. De parte de nuestro equipo periodístico de El Lente Nocturno, les deseamos a ustedes que tengan una feliz Navidad y que ojalá la próxima semana podamos compartir noticias positivas. Nosotros estaremos patrullando también en esta noche buena para compartir con todos ustedes las noticias a través de El Lente Nocturno. La cámara de Alexander Pavón, un informe para Oriente Noticias de Yair Lagos.